¿Vos estás caminando para atrás y...? No, estamos midiendo la distancia, estamos midiendo la distancia. Mientras esperamos al padre Cristian Soto, que en este momento está realizando las confesiones, que ya arrancaron con las actividades de las fiestas patronales. Estamos aquí en la parroquia San Juan Bautista, acá en el barrio Bañado Norte, que va a iniciar como todos los 23 y 24 de junio, con un cronograma de actividades bastante, bastante interesantes. Lo estamos esperando al padre, quien arrancó ya su ronda de concesiones, que es la primera actividad prevista para la jornada de hoy, que también va a tener en horas de la tarde mucho movimiento, sobre todo también con autoridades municipales que se van a hacer presentes aquí en la parroquia, que de a poquito va quedando también todo preparado para estas fiestas patronales, que me contaba el padre que no va a contar con el habitual cruce de brazas. Queríamos preguntarle el porqué de esta situación. Así que, vámonos, estamos esperando ahora, me dijo que ya salía el instante, nada más. ¿Usted se confesó? Sí, 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 salimos, salimos recién de confesión. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué penitencia le dio? ¿Cómo va a contar la penitencia? Sí, la penitencia sí, lo que no puede hacer es contar tu pecado. Pecado no, la penitencia sí. No, obviamente que no. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos padres nuestros y cuántas Ave Marías? Eso para saber cuál va a ser el trabajo de su abogada, para eso estamos averiguando. Uno, uno y tres. Uno y tres. Padre nuestro y tres Ave Marías. Tranqui, tranqui. Un padre nuestro y tres Ave Marías, entonces una cosita, una pequeña infidelidad, tal vez. ¿Cómo que una pequeña infidelidad? A todo es pequeña. Y quizá un chateo con alguien que no correspondía. ¿A un chateo es infidelidad? Sí, obviamente que sí. Es un padre nuestro. Y las tres Ave Marías seguramente por alguna mentirijilla. Ah, o sea, un chateo. Ay, que ustedes tienen ahí el régimen de castigo, ¿no? Está establecido. El código penal de... Claro. Un rosario entero es... Sí. César Sena, ¿eh? Un rosario entero es una barbaridad. Yo me voy y me dice, bueno, andá y leete toda la Biblia y aprendete de memoria, hermano. Derecho. Vos, sí. Ah, ya te ligueado. Vos, sí. Ah, ya te ligueado. Te mandan a tomar la... Estoy ligueado. ¿Vos hasta dónde llegaste todos los sacramentos? A mí me dice, hermano... ¿Confirmación? Sí, confirmación. ¿Te mandan a hacer de nuevo? No, me mandan y dice, agarrá la Biblia y de memoria. No, te excomulgan directamente. Y venía el lunes. No te interesa que pertenezca a nuestro rebaño. Pará, un cachito. Sos el lobo. ¿Qué es el...? Sos el lobo. ¿Qué es el papa ahora que va a decir que me tiene que excomulgar? No. Además, yo voy a negociar con el padre. ¿Va a negociar? Ah, bueno. Hago tareas sociales. Claro. Le doy carpo ahí a carpir la parroquia. Sí, tipo una provisión. Claro, una provisión. Una provisión eclesiástica. ¿Valdearle? ¿Le puedo baldear a usted que es buen trapeador? Valdeo acá en la parroquia. Saco toda la telaraña, los santos. Ahí está. Bueno, ¿cómo está en la parroquia? Está linda. Y de a poquito van llegando los feligreses también. Hay que agradecer a la gente aquí también de la parroquia que nos ha recibido de una manera muy, muy amistosa también con un pequeño entremés, ¿no? Para lo que va a ser una jornada bastante movida aquí en la iglesia San Juan Bautista. De a poquito van llegando feligreses, esperando también para las confesiones, que según el cronograma se van a extender hasta las 12 del mediodía. Y lo que corresponde a la continuidad también de las actividades, a partir de las seis y cuarto de la tarde se va a realizar el resto del Santo Rosario para luego proceder a una misa con, como había dicho anteriormente, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Delegación Municipal, la Dirección de Tránsito y también de la Comisaría Cuarta Urbana, que es la que se encuentra aquí en el barrio Aldana. Y a las nueve de la noche empieza la procesión con antorchas y las luminarias de San Juan para luego a las diez de la noche, a las veintidós horas, terminar con la animación musical en la previa de lo que va a ser a la medianoche el repique de campanas para darle lugar a lo que va a ser las actividades del día sábado, ¿no? Roberto, está prohibido la realización del tradicional tatá de jazá, o el paso de las brasas. ¿La quema de muñecos también está prohibida o eso se sigue poniendo en vigencia? Eso es lo que le vamos a consultar al padre Cristian Soto, que lo tenemos acá ya. Padre, ¿cómo le da? Buen día. Primero que nada, felicitarlo porque estamos viendo toda la organización, está quedando todo muy, muy lindo. ¿Cuáles son las expectativas y cómo está esperando, no? Una jornada muy especial para la comunidad aquí del barrio Vallada del Norte y de la Parroquia de San Juan Bautista. ¿Qué tal? Muy buen día para vos, para la gente que está en el piso y de manera muy especial para la audiencia, para los televidentes. Bañado Norte, Aldana, Sichero y parte del Rosada. Vamos a decir así porque si no se enojan. La verdad es que sí, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha colaboración de muchos voluntarios en estos días, anoche hasta tarde, anoche también, jóvenes, adultos y, bueno, muy contentos porque mucha gente adulta mayor también vuelve a acercarse después de todo este parate. El año pasado todavía había gente que estaba con un poco de temor, pero bueno, gracias a Dios ahora estamos preparando el corazón para la fiesta y la casa para la fiesta. Recién hablábamos de las actividades previstas para la jornada de hoy. ¿Cómo van a venir mañana? ¿Cómo se va a movilizar la iglesia? ¿A partir de qué hora van a abrir el templo? Mañana desde temprano, desde las 7 y media, 8 menos cuarto, esto ya está abierto. Desde las 8 de la mañana vamos a ofrecer adoración eucaristio para la gente que quiera venir a rezar un rato tranquila. Es una zona tranquila esta también. Habilitamos ahí el espacio para el estacionamiento, para quienes vienen por ahí un poquito de más lejos. Va a estar abierto todo el día el templo. Vamos a tener una misa a las 11 de la mañana, un almuerzo a beneficio al mediodía y por la tarde los puertas, ¿no? Cuatro y media de la tarde la procesión, acá por las calles del barrio y concluida la procesión la misa presidida por José Adolfo. Luego de eso va a estar saliendo la caravana, San Juan Bautista patrono de la ciudad, así es que queremos que esta bendición llegue a la ciudad, sobre todo en algunos puntos emblemáticos de nuestra ciudad, los hospitales, algunos hogares, algunas comunidades religiosas, las parroquias de nuestro decanato, algunas oficinas públicas ahí en torno a lo que es la Plaza 25 de Mayo, se va a pasar por ahí haciendo algún momento de oración especial. Y concluida la caravana, entre las 21 y las 21.30, cuando llegue la imagen del patrono nuevamente de la caravana, con esa llegada se abre el festival que va a estar, bueno, teniendo espacio hasta eso de las una y media de la mañana, ¿no? Dentro del festival la tradicional quema del muñeco, este año creo que estuvieron registrando algunas imágenes, bueno, simbolizan las armas de la guerra, que queremos que se quemen, que queremos que se terminen, este, así que, bueno, restando por eso, ¿no? La última misa de mañana va a ser a las 19.30 horas, para quienes quieran acercarse, y bueno, las puertas de nuestra comunidad abiertas para vivir la fiesta de San Juan Bautista. Chicos, en el estudio, no sé si tiene alguna consulta para el padre Cristian Soto. Sí, ¿cómo le va? Bueno, saludarlo, saludar a toda la comunidad allí de su parte, Roquia, como, recuerdo que las últimas veces que estuvimos por ahí era medio en pandemia, me acuerdo cuando empezaban a reactivarse de a poco las misas, que había tanto protocolo, bueno, ¿la gente va a misa frecuentemente, va más cuando hay, digamos, alguna fiesta patronal o alguna fecha significativa? Obviamente que sí, como antes, yo creo que hoy ya estamos prácticamente en los mismos índices, digamos, que antes de la pandemia. Nosotros hemos visto que, bueno, muy progresivamente, de a poco, se fue volviendo a la participación masiva del domingo, del sábado por la noche, y hoy la verdad que estamos contentos y asombrados, porque sobre todo la población estudiantil, juvenil, acá de la zona de las facultades, se vuelca muy masivamente, y no solo la misa, que nos pone muy contentos que tengan a misa, sino también el compromiso comunitario con servicios como el Buen Samaritano y los espacios de talleres de oración que se brindan, ¿no? Tenemos una propuesta interesante en esto durante la semana, la tardecita, con mucha presencia de jóvenes y también de gente adulta. ¿Qué hacen en el Buen Samaritano? En el Buen Samaritano hay este servicio que prestamos cuatro parroquias acá en la ciudad, la Iglesia Catedral, la Iglesia San Francisco y la Iglesia Jesús Nazareno, junto con San Juan Bautista, ofrecen una merienda en horas de la tarde y la cena, un plato de comida caliente, a gente en situación de calle, gente en situación de indigencia, nuestros hermanos de Guaray le están pasando bastante mal. Acá en la parroquia se abren las puertas, un equipo de voluntarios los recibe, se hacen tareas de apoyo escolar, trabajamos también en convenio con la fundación, la asociación Me Regalás Una Hora, de profesionales de la salud, que vienen a prestar servicio también de manera periódica, una vez al mes. Esto, estar al lado de los que la están pasando bastante mal. ¿Y hay más gente ahora en esta situación de calle? En situación de calle, la verdad que no sé si se modificó mucho, pero que tenemos más afluencia de gente para la merienda, para la cena, familias que vienen con los chicos, eso es evidente. Sí, en los últimos meses, muy fuertemente se incrementó, estos días de frío, se estuvo haciendo una campaña de calazadas, de ropa de abrigo y hubo mucha demanda. Sí, bueno, todo tiene que ver con lamentablemente la situación y la crisis. Bueno, padre, nuevamente gracias por recibirnos. Sabemos que estaban confesando, se quiso un alto, no sé si queda alguna otra persona ahí esperando. ¿Se confesó nuestro mobilero? ¿Se confesó, Roberto, con usted? Viste que esto lleva un sigilo sacramental, el padre no puede decir nada, ni siquiera puede dar nombres con respecto a él. Ah, pero igual si no lo veo. Pero recién dijo que le dio un padre nuestro y tres ave marías, y ahí estuvimos evaluando la calidad de los pecados, digamos, la gravedad. ¿A todos le dan la misma penitencia o tiene como una gradación? ¿Cómo, perdón? ¿A todos le dan la misma penitencia o hay una gradación? No, no, en eso es re importante, a ver, renovar la catequesis, ¿no? Ay, nos va a mandar a tomar la comunión a todos de nuevo. No, 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 pero lo de la penitencia, digamos así, tiene un sentido medicinal terapéutico. O sea, el sacerdote sugiere algo que a la persona le pueda hacer bien según la situación que esté viviendo, ¿no? No es que hay una tabla así de cuántos padres, maestros, cuántas... No, 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 o sea, se sugiere algún acto de piedad o algún acto de oración que te ayude a la persona a vivir lo que va a buscar en la confesión, que es estar bien, reconciliarse, vivir esa gracia que Dios nos ofrece de estar en paz con uno mismo y a partir de ahí poder estar en paz con los demás y esa paz que Dios entiende que a veces nos cuesta mucho o que a veces humanamente es imposible, ¿no? Hay cosas que humanamente son imperdonables, digamos. Pero Dios nos ayuda a sanar esto y esa es la gracia, realmente, de la reconciliación, ¿no? Claro, acá estaban diciendo, un Ave María debe ser algún chat o algún Tinder indecoroso, una cosa así, estaban haciendo la gradación, pero no. Trabajo comunitario, ir a limpiar, a carpir un poco ahí frente a la parroquia. Un rosario entero, ya no sé. Ya te contaste muy mal. Sí, pero no, bueno. No, 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 no. Hay que preguntarle al padre si infidelidad, por ejemplo, es chatear con otra aún cuando no haya contacto, ¿es infidelidad? ¿Eso se confiesa o no? A ver, hay que ayornar los pecados a la modernidad, ¿no? Entramos en la casuística, entramos en la casuística, en cada caso. Y a ver, si no te hace bien, si no le hace bien a tu vida, pareja, no te mientas, pues. Por eso tiene mucha gente que va a la iglesia, porque habla de todo. Bueno, padre, feliz San Juan Bautista y que toda la celebración se viva con mucha alegría, con mucha paz y que mucha gente se acerque, como decía, no solo a las actividades, por ahí vinculadas a fechas especiales, sino a trabajar para la comunidad. Un abrazo, muchas gracias. Es patrono de la ciudad, así que ustedes también, en la tarea que realizan, que derrame abundante bendición sobre ustedes, sobre los televidentes, sobre los oyentes, que traiga la gracia que cada uno más esté necesitando en este tiempo, ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Qué bárbaro, ¿eh? Está bueno, ahí está, ¿viste? Si no te hace bien y no le hace bien a la gente que querés, no lo hagas, pues. No, claro, no chatees con gente, no, no. No, 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 no. Y también, y también... Está con el chat, ¿pasó algo? ¿Tenemos que hablar con alguien? Está con el tema del chat, ¿descubriste algo? ¿Tuvo algún problema en el chat? Tengo, sí, generalmente siempre. En esos grupos...